3 aceites por $75 pesos 2 kilos de azúcar, $75 Hola amigos, bienvenidos, acompáñenme hoy al super, follow me Chicos y chicas, si me ven rara, es que no me maquillé los ojos Nada, 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 nada Pero eso sí, mi rubor no debe de faltar No debe de faltar un rubor, aunque no traiga ojos Follow me Hoy es día de super, a ver cómo nos va en el super Llegando, llegando, 3 aceites por $75 pesos $45 pesos $2 por $45 ¿Estas qué son? Ah, son dulces acidulados Mira allá Biribiri a $27 los pingüinos Había un paquete así como este de galletas, pingüino Igual que el gansito queja con sus galletas Gelatinas Gelatinas La borrera $11 pesos de agua $11.50 la gari Dos kilos de azúcar Dos kilos de azúcar, $76 Dos por $17 la yemina Cuatro por veinte $7 pesos el medio kilo de pedazo Miren que ricas galletas Nomás que analiza el precio A $35 pesos Lentejas $29.50 Aceite cristal Hubo molestia porque se me antojó ese aceitito Y no lo agarré, el aceite de coco Y ya venía diciéndome Pero es que tú siempre, todo se te antoja Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y le digo, ay mira ni lo agarré Ahí lo dejé No, pero es que diario es lo mismo Ya sí Ah, pues deja, voy por él Y que voy por él y lo agarro Hubo pleito Pleito O sea, va a estar regalando una sombrilla Capriz, $40 pesos Y este $41 Uno, dos, tres $133 Tres litros Tres litros, $780 Clorox, $50 2 por $95 Vitacilina 2 por $49 Para las árboles Y aquí estamos bien desesperados Porque se atrasó ahí el asunto Pues que les cuento Miren que mi esposo me traía raya Que rápido Que para que grababa Que llevaba prisa Prisa yo no sé para qué Para llegar al mueble A sentarse a ver Su tele y su celular Pues esa que estaba delante Nos tardó ahí como media hora Media hora Pagó, pagó Por andarme a mí apresurada Gracias Ya nos tenía todos desesperados Gracias 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 ¡Gracias! no agarro ni uno son los 27 a 3 los 100 r la la donde a Salimos del súper Son las 7.01 Bueno amigos Hasta aquí llegó el video del día de hoy Hoy los quise acompañar O más bien que me acompañaran Si les digo Si les digo A ver ustedes me entienden Hoy quise que ustedes me acompañaran Al súper Ay el súper El súper siempre termina en un vil Desastre Si Salimos así Pero bueno Gajes de la vida Gajes de la vida Y hay que ofrecérselos Adiós Bye Hasta la próxima Y como dice Chau 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 ¡Gracias!